Hola, te doy la bienvenida a este primer curso de radiología 2.0, el curso básico de resonancia magnética. Antes de comenzar con la exposición, me presento, soy la doctora Silvana Ciargulo, soy médica y especialista en diagnóstico por imágenes. Bien, dentro del cronograma del curso, la primera exposición es la introducción a la resonancia magnética como método de diagnóstico. Vamos a ver una definición de resonancia magnética, las ventajas y desventajas del método y brevemente la historia. Bien, estos son los temas de la exposición de hoy. En primer término, ¿qué es la resonancia magnética? En segundo lugar, lo bueno, las ventajas. Tercero, lo malo, las desventajas. Y cuarto, lo feo, un signo de pregunta, que es realmente apasionante, la historia del método. Comenzamos entonces con el primer tema, ¿qué es resonancia magnética o Rm? Rmn es una sigla que está formada por la primera letra de las palabras resonancia magnética nuclear. Se trata de un fenómeno físico que está basado en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos de los átomos y de ahí la palabra nuclear. Aunque inicialmente se denominó como resonancia magnética nuclear a una familia de métodos científicos que exploran este fenómeno para estudiar moléculas y macromoléculas, más tarde el término nuclear se abandonó para evitar que la gente relacione el método con algún tipo de radioactividad que estuviera involucrada que en realidad no existe. Por eso, en el tema que nos interesa a nosotros, que es la aplicación de este fenómeno físico al diagnóstico por imágenes para evaluar tejidos y organismos completos, es más frecuente usar simplemente las letras Rm por resonancia magnética o también IRm por imágenes de resonancia magnética. Entonces ya estamos en condiciones de definir el tema de nuestro interés. Resonancia magnética es un método de diagnóstico que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para producir imágenes del organismo. En términos simples, un sistema de resonancia magnética consta de un imán grande y poderoso, que es en donde se va a introducir al paciente, una antena de ondas de radio que se utiliza para enviar señales al cuerpo y luego recibir las señales de regreso. Y finalmente una computadora. Estas señales que recibimos a través de las antenas van a ser convertidas en imágenes por esta computadora que está conectada al escáner. Esta es una imagen de un equipo abierto. Los que ya están trabajando en resonancia magnética seguramente conocen algún tipo de escáner. Tenemos los abiertos similar a este que vemos en la imagen y también tenemos equipos cerrados que generalmente son los que tienen campos magnéticos más altos. Pasamos entonces al segundo tema que tiene de bueno la resonancia magnética, o sea, las ventajas que ofrece el método. Lo primero que tenemos que destacar es que es un método que no utiliza radiaciones ionizantes. Los rayos X, como ya sabemos, se utilizan en radiología y en tomografía computada para configurar la imagen. O también tenemos radiaciones gamma que se utilizan en la medicina nuclear. En este caso, como dijimos ya al comienzo, lo que se usan son ondas de radiofrecuencia y un poderoso campo magnético para obtener señales del cuerpo, de los órganos y tejidos y configurar las imágenes. La segunda ventaja es que el método, desde el primer momento, fue siempre un método multiplanar. Comparado con la tomografía computada, en la cual se obtenían inicialmente solo imágenes axiales. En la resonancia magnética, en un mismo examen, se pueden obtener imágenes en los planos axial, coronal y sagitario. Incluso se pueden programar cortes oblicuos según la estructura que nos interesa evaluar. Actualmente, con los nuevos equipos de tomografía computada, también es posible reconstruir, siempre en un proceso posterior a la obtención de los datos, reconstruir las imágenes en planos coronal y sagitario, además del axial, que es el plano de adquisición. En tercer lugar, lo que se destaca siempre de la resonancia magnética es el excelente contraste en los tejidos blandos, comparado con la tomografía computada y, por supuesto, con la radiografía simple. Es un método ideal para evaluar el cerebro, la columna vertebral, las articulaciones y otras partes del cuerpo donde tenemos tejidos blandos. Otra ventaja que podemos mencionar es que, utilizando ciertas secuencias, se pueden obtener imágenes angiográficas sin la necesidad de administrar un contraste al paciente. Entonces, en pacientes en los que están contraindicados los contrastes yodados, por ejemplo, o incluso los contrastes que se utilizan en resonancia magnética, que son basados en la boliño, es posible obtener, aún sin administrarle contraste al paciente, imágenes angiográficas que nos permiten evaluar arterias y venas. Las técnicas avanzadas, como la difusión, la espectroscopía por resonancia magnética y la perfusión, permiten una caracterización precisa del tejido que va más allá de la imagen macroscópica habitual. Y finalmente, voy a mencionar las imágenes funcionales. La resonancia magnética funcional permite la visualización de partes activas del cerebro durante ciertas actividades y también facilita la comprensión de las redes nerviosas subyacentes. Ahora nos toca ver las desventajas de la resonancia magnética. Las imágenes por resonancia magnética son más caras que las de tomografía computada. No solo en cuanto a la adquisición del equipamiento, sino también en cuanto al mantenimiento que requiere el equipo. También vamos a mencionar que los exámenes por resonancia magnética requieren mayor tiempo que los de tomografía computada. Actualmente, un examen de una región por tomografía computada se puede obtener en pocos segundos. En cambio, para realizar un examen completo de una región por resonancia magnética, se necesitan por lo menos 15 minutos. Habitualmente, un examen toma entre 30 y 40 minutos. Durante la realización del examen se producen ruidos intensos de los cuales es necesario proteger al paciente porque estos ruidos generados por las antenas de radiofrecuencia pueden provocar trauma acústico. Otros problemas que tenemos que tener en cuenta son particularmente con los equipos, con los escáneres que son cerrados, es que el túnel del equipo es habitualmente más cerrado que el de la tomografía computada. Entonces, en pacientes que sufren de claustrofobia muchas veces no es posible realizar el estudio. Sin embargo, estos pacientes pueden evaluarse si se medican previamente con ansiolíticos y se puede intentar usar los equipos abiertos en lugar de los cerrados que si bien tienen menor resolución con los equipos que se usan actualmente, se pueden obtener imágenes de gran calidad. Y siempre tener en cuenta que existen ciertas contraindicaciones, algunas son relativas y algunas son absolutas, en pacientes que son portadores de dispositivos médicos. Acá en la imagen pongo un paciente portador de marcapasos cardíacos. Siempre hay que tener presente que estamos trabajando con un campo magnético importante y que cualquier dispositivo electromagnético se puede ver afectado por el campo magnético. También durante la anamnesis, registrar si el paciente tiene algún otro implante metálico, principalmente los que son ferromagnéticos. Y bueno, esto lo vamos a explicar con mayor detalle en la clase de seguridad en resonancia magnética, pero en principio tener presente los dispositivos médicos. Pasamos al cuarto tema, la historia de la resonancia magnética. Voy a ser sumamente breve, pero me parece importante conocer cómo evolucionó el método. La resonancia magnética nuclear fue descrita inicialmente por Isidro Rabi en 1938. Ocho años después, en el año 1946, estos dos señores, Félix Blauch y Eduard Mils Purcell, refinan la técnica que usaron en líquidos y en sólidos y compartieron el premio Nobel de Física en el año 1952 por sus descubrimientos. En 1952, Germán Carr produjo una imagen de resonancia magnética de una sola dimensión y escribió su tesis de doctorado de Harvard sobre este tema. En 1960, en la Unión Soviética, Vladislav Ivanov presentó un documento al Comité Estatal de Invenciones y Descubrimientos para un dispositivo de imagen de resonancia magnética, aunque no fue aprobado hasta el año 1970. En el año 1971, en un artículo de la revista Science, Raymond Damadian, un médico estadounidense de origen armenio, científico y profesor del Downstate Medical Center de la State University of New York, informó que el tumor y el tejido normal se podían distinguir en vivo por la evaluación mediante resonancia magnética. Damadian creó la primera máquina de imágenes por resonancia magnética en el mundo, en el año 1972 y presentó la primera patente. Y más recientemente tenemos a estos dos señores, Paul Latterburg y Peter Mansfield, que reconocieron la importancia del descubrimiento del descubrimiento de Damadian. Paul Latterburg desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes en resonancia magnética en dos y tres dimensiones utilizando los gradientes de campo y publicó sus primeras imágenes en el año 1973. Peter Mansfield, un físico de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, extendió el uso de los gradientes mediante un modelo matemático que permitía acelerar muchísimo el tiempo de captura de imágenes, de horas a tan solo segundos y producirlas con mejor definición. Ambos recibieron el premio Nobel de Medicina en el año 2003 por sus descubrimientos en el campo de las imágenes de resonancia magnética. Entonces, en esta exposición de introducción a la resonancia magnética, hemos repasado qué es la resonancia magnética, las ventajas del método, las desventajas, y hemos revisado la evolución de la resonancia magnética a través de los años. Si les interesa el tema y quieren leer más, les dejo la bibliografía consultada para desarrollar esta exposición. Gracias por tu atención.